La verdad es que siento, podría decir pena, porque estamos hablando de dos equipos andaluces que tenemos que estar más unidos, cada uno en el terreno de juego, los profesionales, pero en la grada, cada uno se tendría que dedicar a animar a su equipo y respetar siempre al contrario, más siendo andaluces. Me molesta muchísimo, muchísimo porque yo que soy malagueño y sin embargo, como estamos comentando, he recibido el cariño y el afecto de los sevillanos, creo que sin ningún tipo de cuestiones fuertes se puede insultar y se puede llevar a cabo ese menosprecio como en muchas ocasiones hemos visto tanto en la Rosaleda como en el Sánchez Pijuán. Una alfombra roja desde Málaga hasta aquí para que cuando llegase la afición del Málaga se sintiese como en casa, que disfruten de Sevilla y que disfruten sobre todo luego del partido. Vamos a intentar que ambos equipos se respeten, yo creo que sería muy bonito que los aficionados del Sevilla pudiesen venir con total tranquilidad a la Rosaleda y de la misma forma los malagueños puedan ir al Sánchez Pijuán a disfrutar no solo del Sánchez Pijuán, sino también del Sevilla. Cordura, respeto, yo creo que sería ideal poder venir aquí al Sánchez Pijuán o poder ir a la Rosaleda con total tranquilidad y con ese respeto que pido. Tenemos también el recuerdo de Antonio Puerta, tenemos el recuerdo de José Antonio Gallardo que hace unos días se le inauguró una puerta aquí en la Rosaleda y tuvimos también el agradecimiento y la felicitación por la idea por parte del Sevilla Fútbol Club y yo creo que son momentos, son lances, son guiños que se puede hacer el Málaga y el Sevilla, el Sevilla y el Málaga para unar de forma definitiva esa ilusión que hay por el fútbol y esa deportividad que debe entrañar un partido de fútbol. ¿Cómo les gustaría a Gallardo en este caso que se vivieran estos partidos? Si se le pudiera preguntar estoy seguro, estoy segurísimo que diría que disfrutasen, ya que él no lo puede disfrutar que disfrutasen en cada partido, que lo disfrutasen cada minuto.